Ya está, y sujetarlo así. Bueno, pues, por favor, si podéis venir aquí, vamos a intentar hacer como un triángulo sin base. Así que si podéis venir aquí, y luego también puedes ir ahí, y luego hacer un triángulo así. O sea, que si podéis venir aquí, así, y así. Lo voy a decir con la gente que está haciendo. Gracias. 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 Están en Kassel y están tratando de interpretar la misma partitura. Llevan ya desde abril, primero empezaron en Atenas y ahora están en Kassel y la han intentado interpretar de muchísimas maneras y es muy difícil. Por eso necesitamos la ayuda. Total de interpretación. Gracias. 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 Bienvenidos, bienvenidas. Esta va a ser una edición especial de la interpretación de la partitura de Ciencia Social. Como he dicho antes, cuatro intérpretes llevan tratando de interpretar esta partitura como parte del documento 14, tanto en Atenas como luego en Cáceres. Había un momento en el que Atenas y Cáceres se solapaban y se comunicaban, como nosotros ahora nos estamos comunicando. Ellas nos están viendo desde la pantalla. Estamos tratando de interpretar esta partitura, que es muy difícil, como he dicho antes. Y estáis invitadas también a tratar de interpretarla con nosotras. Este vídeo se está grabando, también está en streaming, por eso nos ven. Y el vídeo se presentará en ese monitor, probablemente hasta el 17 de septiembre. Y también se subirá a YouTube y a Narcay.org. Así que estará también disponible en la red. La duración del concierto es hasta las 7 y se pide que os quedéis todo el tiempo en el espacio. Vamos a ir ahora a otro espacio, os vamos a pedir que os quitéis los zapatos y nos quedamos ahí. Si queréis salir por alguna razón, podéis salir tranquilamente, pero os vamos a pedir que nos deis un feedback, que nos deis una opinión para poder aprender. Pues sin más preámbulo, podemos empezar a ir al espacio y, por favor, antes de entrar, os quitéis los zapatos. ¿Qué es para usted? No, vamos a darme tiempo ensinisto. No, lo dejamos allí conmigo. A ver, igual vamos, junto. Vamos así para no perd 생각을arnos y que todo el mundo sepa dónde... dónde va. Si alguien no quiere estar dentro del espacio puede ver aquí, pero aquí verá Kassel, en Kassel nos verá a nosotros, perdón, más que nada, entenderéis lo que está pasando en Kassel. Bueno, pues vamos. Gracias. Bueno, pues vamos a ir pasando, por favor, sin zapatos. ¿Zapatos aquí? Sí, los podéis dejar aquí. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Me estoy agullando de calor, etc. Como estar en misa. ¿Y qué te parece hasta ahora? Pues... En alto, para que la gente... A ver, os habéis dicho hacer un triángulo. Primero no estamos haciendo... Estamos todos como... Pues es verdad, igual poco cohibidos por lo que hacen los demás. No lo sé. En un momento yo me salgo. ¿Algo que podemos hacer para mejorar? Ah, no. Voy a hacer... Eh... No. Pues seguir así. No sé. ¿Hay que hacer un triángulo? No, no lo sé. El triángulo era allí. Era allí. Ah, aquí no. Vale, pues no lo sé. Yo con el calor y estar aquí... De pie, me estoy agullando. Venga, vaya bien. Gracias. Voy a la otra. Voy a pasar el rato. Venga. Venga. Estoy muy abierta. Venga. 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 Con el rato. ¿Se puede hablar? Bueno, yo voy a hablar. No sé si se puede hablar, pero si yo puedo. Que no me extraña que esta chica se haya marchado, porque es muy difícil para una persona que a lo mejor no sabe lo que es una performance ni a dónde ha venido, a encontrarse en esta situación. Si tienes costumbre puedes estar muy a gusto, muy bien, pero yo creo que hay que facilitar un poco las cosas a las personas que vienen por primera vez a lo mejor. A lo mejor no tienen suficiente curiosidad. A mí, por ejemplo, sí tengo curiosidad. No me importa, yo estoy a cómoda, estoy a gusto sentada. No me siento incómoda, pero porque ya soy mayor, porque tengo experiencia, o lo que sea, pero que yo sé lo que es sentirse incómoda, porque me he sentido muchas veces en mi vida en situaciones donde desconocía el contexto. No, creo que es una pena que estas chicas hayan perdido esta performance. Bueno, igual va a hacer algo que le divierte más. No, creo que es un poquito más. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Quiero decir que yo puedo hacer lo que te lo hagan en cualquier caso. Gracias. 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 Ya. Gracias. 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 Creo que la mayor parte de las traducciones son a través de la palabra. No es juzgar, ¿eh? Es redundar. La palabra es autástica. Redundas en el hecho. Que tú redundas en el hecho. Redundas. No es físico. Es la palabra. La palabra es una redundancia del hecho. No, el hecho de que tú digas. Lo que dices es una redundancia sobre la situación. Efectivamente. Y eso es lo fantástico. Pues es bonito, pues la redundancia es un principio. Bueno, es real que la gente se mueve, se sienta. Es una misma participación. Es físico. No, es que no lo haya. Es que la palabra domina. Hay más gente que va al lado y se ha posicionado por su cuerpo de una manera que la gente que ha hablado. No, es que no lo haya. También nos ha quedado con los demás. No lo haya. No. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. Gracias. 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 empiezo yo. Bueno, pues hemos estado durante esta semana preparando este concierto y viendo cosas que hacían en Kassel, hoy teníamos como una premisa, yo en la primera parte lo he intentado y en la segunda me costaba, o sea, no podía. Sí. No puedes, ¿qué? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué onda eso? ¿No te llego? Pues eso, no comes de miedo. Es otra parte del conjunto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.